El 9 de julio de Libertador San Martín, donde pretendemos hacer una remodelación para despejar la zona comercial. Este trabajo va a ser financiado por el Gobierno Nacional con un gran aporte, con el aporte del municipio por supuesto y también de los frentistas a través de Contribución por Mejora. Vamos a consultar a Valentina, nuestra arquitecta del municipio, de qué se trata esta obra. Bueno, en primera instancia la idea es generar un espacio público donde vamos a priorizar al peatón y al uso de vehículos no motorizados y generar una revalorización del espacio urbano dentro de lo que son los comercios que lo vienen.